Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage y hoy tenemos la guía de spot de Melusi en el mapa de Chalet pero antes de empezar, obviamente agradecería un buen reto de likes de nada más y nada menos que 5000, sé que lo conseguireis y por supuesto, una buena suscripción siempre se agradece dejadme abajo en los comentarios el siguiente mapa que queréis que traiga y sin mucho más que decir, ¡vamos al lío! por cierto, ya que va a ser el primer vídeo de esta nueva serie decir que Melusi actualmente está bastante nerfeada ¿en qué sentido? no es tan potente como lo era antiguamente ni su alcance es tan grande como lo era así que basándonos en estas dos cosas, intentaremos hacer los mejores spots en cada posición de cada mapa empecemos por habitación y oficinas, ¿vale? como ya sabéis, Melusi tiene actualmente 3 Banshee y bastante nerfeados, tienen poco alcance y tienen poco ralentización el primero va a ser para el balcón, ¿vale? en esta balcón que vemos aquí, lo podemos hacer tanto de pie como agachado ¿vale? o sea, nos podría salir, como veis, ese baúl o ese saltar tanto de pie, ¿vale? lo tenemos justo para aquí que sería simplemente saltar y ya está, ¿vale? o agachado, ahí lo tenemos, subimos y pondremos por aquí a Melusi, ¿vale? lo más a la derecha posible para que coja mucho más rango, para que lo pille mucho antes el alcance, como veis, aquí llegaría hasta la ventana, llegaría todo esto no llegaría hasta la puerta, el tema de la ventana aunque está al alcance, no está en visión ya sabéis que el Banshee actúa por visión y por alcance, ¿vale? ahí tenemos el alcance que tiene, ¿vale? en este caso, el único punto donde no lo verían sería aquí pero durante todo este camino estaría Bansheeado vamos a decirlo así el siguiente sería para cubrir, como veis, la zona de pasivo biblioteca, la zona de L, como queráis llamarla, ¿vale? y la ventanita en este caso, lo más sencillo poner esta aquí en esta esquina en el piano, ¿vale? obviamente, no hay que decir mil veces, ¿vale? que esto, sin un Jagger, un ADS no funciona de nada, ¿vale? así que siempre un ADS, un Jagger adelante como veis, desde la puerta doble le daría y obviamente desde la ventana también le daría ¿vale? tanto al entrar como al salir ahí lo tendríamos y serviría para cubrir toda esta posición como veis, aún así en esta puerta ¿vale? tanto al entrar como al salir justo el alcance llega hasta aquí, ¿vale? por lo que también le daría el alcance del Banshee y el último para esta posición sería el de las escaleras de trofeo para cubrir tanto la puerta de habitación como para cubrir la puerta de jacuzzi ¿vale? en este caso lo más fácil sería ponerlo aquí pero hemos dicho vale, vamos a ponerlo un pelín más alejado para que no lo den tan fácil cuerpo a cuerpo ya que con el tema de las granadas se supone que vamos a tener ADS, Jagger, etc vale, bueno, como veis vamos a subirnos justo aquí arriba ahí lo tenemos por fin lo vamos a poner justo en esta esquina ¿vale? para que esté lo más alejado posible de la escalera y así el tío tenga que acercarse mucho vamos a ver que justo cuando le vaya a subir va a darle de lleno, ¿vale? como veis llega hasta allí y aquí más de lo mismo hasta que llegue prácticamente hasta la puerta aún así lo de siempre Jagger o Guamais para parar todo tipo de granadas o proyectiles explosivos ¿vale? para que obviamente no rompan nuestras melusias siguiente posición estamos en cocina comedor en este caso más de lo mismo no podemos ponerlo en ningún lugar así estrafalario ni encima de cosas porque no se puede, ¿vale? tiene muy poquito alcance hemos puesto el típico aquí encima de esto para que justo esperate un segundillo como veáis todo el alcance que tiene bueno, todo el alcance que apenas tiene no hay menos de alcance ahí lo tenemos como llegaría hasta toda esa ventana y hasta prácticamente la mitad de la puerta así que en el momento que alguien trase por trofeos por la ventana de trofeos ¿veis? nos sentiría ese gustito estamos en el de comedor aquí no hay manera posible ¿vale? de ponerlo en un sitio más seguro mejor por el hecho de que si lo pones aquí encima de la mesa no te pilla esa puerta si lo pones justo aquí para que pille esa puerta no te llega hasta aquí ¿vale? ¿por qué? porque el alcance es que los bans están muy nerfeados bueno, vamos a decir las posiciones donde se suelen poner siempre para que os lo sepáis como veis pillaría esa puerta y pillaría a gente que entrase por esta pared de aquí vamos a ver aquí justo en el momento que entrasen se lo comería desde la puerta pequeña más de lo mismo hasta ahí le daría o sea que tendríamos todo este recorrido para intentar hacer algo contra ellos y el tercero de esta posición sería para la entrada principal ¿vale? normalmente lo se pondría por aquí tal y cual pero se puede poner justo aquí arriba por cierto al momento que tú rompas este pequeño jarrón te dejará de o sea no te dejará subir ¿vale? así que os doy mucho ojito a eso como veis te sale aquí la opción de saltar ¿vale? justo ahí la tenemos ahí la tenemos justo en el jarróncito lo ponemos justo en esta esquina para pillar el máximo alcance para esta escalera porque esta es muy importante por el hecho de que nos pillan un pedazo de píxel desde aquí hasta la habitación de trofeo vamos a romper si queréis esto ya no nos es útil y lo ponemos justo en esta esquina lo máximo pegado a la esquina que podáis ¿vale? al borde para que ahí vamos a ver el alcance llegaría hasta todo esto ¿vale? y tendremos esta habitación o esta zona bueno si esta entrada principal totalmente cubierta ahí vemos cuando se acerca vamos a ver la hora desde la ventana esa en el momento que él entre por la ventanita ahí lo tenemos vamos a hacer lo mismo por la escalera en el momento que él suba para pillar ese píxel ya está bien constante Bansi no sé la verdad no se me ocurre ningún nombre para eso más de lo mismo gente aquí poner 100% ADS o a My7C ¿vale? o sea absolutamente todos tienen que ir con ellos si no es absurdo zona de garaje más de lo mismo por desgracia Melusi está tan maldita merfeada que es más una alarma que una herramienta para frenar al enemigo ¿vale? tenemos puesto justo esta de aquí ¿vale? obviamente con sus ADS Jager como queráis llamarlo ¿vale? la ponemos justo en esta posición para que cubra totalmente esta esquina ¿vale? esta esquina de aquí es muy importante porque aquí se suele poner el enemigo a plantar ¿vale? también cubre un segundillo como acabáis de ver toda la zona de garaje ¿vale? es decir en el momento que ellos quisieran entrar para ponerse en esa posición como veis pillaría todo ¿vale? obviamente en esta esquinita no pero aún así el que se quisiera poner también le daría ahora lo tenemos el que se quisiera poner ahí a plantar y tal estaría totalmente todo el rato en ese ángulo todo el rato así digamos que ha detectado más de lo mismo es decir esto tienen que romperlo si o si para ir avanzando ¿vale? para eso nosotros ya estaríamos nosotros por aquí ¿vale? ya que tenemos un ángulo bastante como veis bastante interesante para que en el momento que alguien se acerca a romperlo cuerpo a cuerpo rompemos nosotros ¿vale? estamos prácticamente cubiertos de todo más de lo mismo desde aquí ¿vale? no podrían darle porque como veis tenemos toda esta cobertura y lo dicho aquí lo que se suele hacer en este punto ¿vale? es que el enemigo entre y ponga a plantar aquí ¿vale? si siempre intenta plantar aquí ¿qué pasa? que ahí también le da es lo importante ¿vale? que sí el tío va a plantar igualmente pero al menos se va a estar todo el rato detectando y todo el rato sonando el boom boom la siguiente es para azules más de lo mismo no es perfecta ninguna de ellas lo es es obvio ¿vale? pero al menos en el momento que nosotros pongamos esta vamos a tener la seguridad de que a no ser que tienen por aquí muchos pepos y tal que aún así está bastante fácil porque ponen por aquí los jaggers o los guamays ¿vale? para que pare todo eso y como veis el alcance llega hasta justo abajo a la escalera ¿vale? es justo lo que nosotros necesitamos que nos haga de chivato para cuando el enemigo empiece a bajar ¿vale? ahí lo tenemos incluso si él se mete por el lado derecho para ponerse a cubierto de este lado tal y cual le seguiría dando ¿vale? como estáis viendo ahí lo tenemos ¿vale? lo bueno que como veis justo desde aquí ¿vale? desde esta posición que siempre estamos a cubierto tal y cual podemos ver el cacharro ¿vale? así que en algún momento él intenta romper esto ¿vale? nosotros lo tenemos aquí ¿vale? como veis tendríamos toda esta cobertura o incluso mirad mirad todo el ángulo que tenemos ¿vale? y el último es decir la tercera zona para poner el melushi sería la zona de bodega ¿vale? donde suele entrar normalmente es por esta puerta porque por aquí se suele abrir tal y cual pero no se suele meter por esa posición ¿por qué? por el hecho de que hay muchos ángulos para cubrir todo esto ¿vale? tanto de aquí tanto de aquí sin estar expuesto a nada ¿vale? vale es bastante complicado ¿por qué? entonces lo que vamos a hacer nosotros va a ser cubrir justo esta puerta se suele cubrir siempre esta puerta por el hecho de que tiene mucho más cobertura que cualquier otra entrada ¿vale? para los atacantes tal y cual así que lo vamos a hacer vamos a ponerlo justo en esta esquina madre mismo ADS de Jäger Wamae y 7C ¿vale? vamos a cubrir por completo esta puertita y lo malo es que el melushi tiene una mierda de alcance o sea tal cual ¿eh? una castaña y la última posición de bombas que en esta no se suele coger casi nunca pero bueno también vamos a hacerlo tenemos esta ventana doble bastante wow bastante peligrosa ¿vale? obviamente para los defensores así que vamos a cubrirla ¿cómo? el melushi ahí encima y luego rompan la televisión de un solo tiro rompen el melushi ¿vale? así que lo ponemos justo aquí como veis detectaría a todo el que esté en la ventana en el momento que se acercase alguien a la ventana ahí lo tenemos ¿vale? ¡eh! pilladísimo lo he dicho ADS Wamae etc etc otro para la zona de bar en este caso las entradas principales suelen ser esta de aquí por el otro lado etc ¿qué vamos a hacer nosotros? justo en esta mesita a la hub nos subimos lo ponemos lo más a la izquierda posible ¿vale? listo desde aquí arriba no se puede romper ¿vale? tendrían que subirse justo encima ¿vale? para poder romperlo y en este caso en el momento que alguien asomara la puerta ahí lo tendríamos ¿vale? desde que pase bueno desde que justo esté en la puerta sería detectado y la última por desgracia melushi es súper pocho ¿vale? el alcance que tiene es una castaña la ralentización es súper baja antiguamente estaba súper chetado el personaje ahora mismo es un poco la verdad pero no podemos ponerlo este aquí bastante pochillo como ya he dicho ¿vale? cubriría hasta aquí hasta aquí y hasta aquí en el momento que esta persona bajase de aquí le daría en el momento que esta persona subiese y llegase a esta posición le daría en el momento que esta persona entrase por la puerta le daría ¿vale? desde uno cubre bastantes lados aunque aquí sí que es cierto que es más complicado parar las granadas y todo eso ¿vale? porque no hay una posición en la que puedas proteger el guamai o puedas proteger el jagger ¿vale? aún así podemos ponerlo en esta posición como acabáis de ver y el alcance es bastante más efectivo aquí sí que se puede defender un pelín mejor ¿vale? puedes poner aquí yo que sé que si una DS que si guamai por aquí he escondido ¿vale? eso sí solo pillarías esta puerta esta escalera la dejarías totalmente vendida ya que por desgracia los Banshee o en este caso la habilidad de Melusi está bastante nerfeada y bueno mi gente hasta aquí la guía de hoy en este caso como habéis visto no es del todo útil Melusi en ciertas posiciones por el hecho de que está muy nerfeada aún así hay bastantes sitios en los que es clave ponerlo para así saber cuando vino el enemigo y obviamente poder anticiparte ante él lo dicho dejad en los comentarios el siguiente mapa que queréis que haga con Melusi o me las agradece obviamente una suscripción siempre es bien recibida y así nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!